de la primera carta del apóstol San Juan queridos hijos si Dios nos ha amado tanto también nosotros debemos amarnos los unos a los otros a Dios nadie lo ha visto nunca pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su espíritu nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el padre envió a su hijo como salvador del mundo quien confiesa que Jesús es hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene en que esperamos con tranquilidad el día del juicio porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió en el amor no hay temor al contrario el amor perfecto excluye el temor porque el que teme mira al castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Dios mío confía tu juicio al Rey tu justicia al Hijo de Reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Evangelio según San Marcos inmediatamente después hizo subir a sus discípulos en la barca para que le precediesen al otro lado del mar camino de Bethsaida mientras él despedía a la multitud tras despedirlos se fue al monte a orar al atardecer la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra viéndolos navegar con fatiga pues el viento les era contrario hacia la cuarta vigilia de la noche viene a ellos caminando sobre el mar y hace ademán de pasar de largo ellos al verle andar sobre el mar gritaron pensando que era un fantasma todos lo vieron y se asustaron pero él enseguida habló con ellos y les dijo tened confianza soy yo no temáis y subió a la barca con ellos y cesó el viento y quedaron mucho más asombrados aún pues no habían entendido lo de los panes ya que sus corazones estaban obcecados y